Inhabilitan a Marta Márquez Algunos cuantos ayer, durante la toma de protesta del nuevo Cabildo Capitalino, notaron la ausencia de la regidora plurinominal Marta Márquez Alvarado. Y si la ex senadora neomorenista no llegó a la sesión solemne de Cabildo, ella obedeció a que las presuntas violaciones de ley que cometió durante la campaña anterior, e incluso antes de esta, llevaron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a dictar una inhabilitación en su contra por 10 años, durante los cuales no podrá ejercer cargo público alguno. Por supuesto que ella ha comenzado a victimizarse, y al interior de Morena pegaron el grito en el cielo y preparan ya una estrategia jurídica para que mediante un amparo, Marta Márquez pueda ejercer su labor como regidora. No obstante, existe otro grupo al interior de la 4T local que no se olvida de las serias ofensas que Marta lanzó contra ese partido y en especial contra Andrés Manuel López Obrador, ante lo cual no descartan dejar que la inhabilitación progrese, llamar a su suplente y matar dos pájaros de un tiro, librándose de la propia Marta y de su inseparable Jorge López. No pasarán muchos días antes de conocer el desenlace.